Nada de moralejas, historias que a pendejan uno Al diablo por los cuernos se hacieló a verlo ya Y el bien y el mal hacen un tamal y se lo comen Nada tiene de azar o de anormal, qué sé yo Agárrese quien pueda, allí viene la rueda, va Corre, brinca, salta ríos, vuela Al dios de tu corazón, pídele alas y vuela Nada de moralejas, historias que a pendejan uno Al diablo por los cuernos se hacieló a verlo ya Y el bien y el mal hacen un tamal, comen Y nada tiene de azar, quizás primordial plan, qué sé yo Agárrese quien pueda, allí viene la rueda, va Corre, brinca, salta arriba, vuela Vuela Un poquito escuro por ahí, dominguito alegre Dominguito alegre